Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta y una gata pa' pelear, que con ese culo en lo oscuro te revienta, la... Guay andes, que en esa mini tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando... Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan, que mal me quieren, ver el envidioso donde están, que no se dejan... No me la vas a usar... No me la quiero usar... No me la hago usar... No me la quiero usar... Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la hagan usar... Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la hagan usar... Yo, de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar, somos los favoritos de la gente y yo no miente. No me ojen, siento ir con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en polo en la silla, por las rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Está bien fría, chispete, le gustan los billetes, en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece Porque esto es a rosa, cruyente, como tan cura, se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, junto con los globos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar factura Raúl Alejandro Baby rata Gringo World Blood Music Nosotros somos influyentes de la música No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo Que no vi, me hice un nice guy, dime loco ya Motherfuckin' Sensei isms de la música Principal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.